Si tu amor no sé, lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote y en mis noches añorándote La noche, tu foto y soledad son toda mi compañía Y viste solo recordar lo triste de mi vivir Y empecé a sentir ganas de llorar De decirte siempre debí amar Y en mis noches debí recordar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche fría se oye mi voz La soledad me espanta Cómo me haces falta Cómo me haces falta No aguanto más esta soledad Me está llamando mi alma No quiero ver que mi vida se fue Y tú haces falta Y tú haces no me faltas Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad Cómo me haces falta Cómo me haces falta La noche fría se oye mi voz La soledad me espanta Cómo me haces falta Cómo me haces falta No quiero ver que mi vida se fue Y tú haces falta Y tú haces falta El King Producciones